Así suena el tono de una tía. No, esa es una canción de Kri Kri que tú no lo conoces. ¿Quién es Kri Kri? Se llamaba El Riatón Vaquero. ¿Riatón? Riatón. Maestro. La del Riatón Vaquero, por favor, maestro. Tócamela. No, no, no. Ya, con una puta canción ya te quedaste ronca. Contrátenla, eh. Contrátenla. Diversión no garantizada. Cinco minutos, pero chingones. Ni la vuelta. Síguele, síguele, puñetaza. Ahorita quién te va a defender de esta diabólica. No, llévense bonito. Váyanse con una buena impresión cada uno. Puede ser la última vez. ¡Qué cabrón! Bueno, ya. Gracias por sus donativos. Manden estrellitas. Por favor, para leer, pásame un papel. Antes de que esté chingando, estarnos improvisando los papeles, ¿ok? Échamelos. Sí, los de la ecología dicen que qué bonito programa. Los de la ecología, sí. Oye, quiero que sepas que aquí estamos cuidando el pinche medio ambiente. Sí, tenemos a Marisol en un buen clima para que no le pase nada a este patrimonio de la humanidad. A huevo, a huevo. Sí, claro. Eres un monumento, Marisol. ¿Dónde vas? Pinche humor, güey. Saludos. De chingada madre, hombre, pues es que pon atención en esta huerca de pena. Ya me está desesperando. Dime qué. Yo no soy tu peda. Yo te estaba empezando a defender, pero me estás atacando. No, sí, ya vamos a unirnos contra esta pinche huerca de demonio. Te dije. También diga, niña del exorcista, chingado. Le vamos a aventar agua bendita, así como la del exorcista, a ver si levita. Me vas a aventar agua bendita. Ya, ya, déjenme en paz los dos. Oh, madre, no. Canta una canción. Se harían huelitos. No, ya, la exposición estuvo muy huelita. Sí, ya estuvo. Oye. ¿Así suena el tono de una tía? No. ¿Es el tono de una tía? Esa es una canción de Cricri que tú no lo conoces. ¿Quién es Cricri? Se llamaba El Riatón Vaquero. ¿Riatón? Riatón. Maestro. La del riatón vaquero, por favor, maestro. Tócamela. No, no, no. Cántamela. No me la sé. El riatón vaquero. El riatón vaquero, así se llamaba. ¿Usted se la sabe, maestro? Más o menos, dice el maestro Juan. De la ratonera ha salido un riatón. Ha caído. Ha caído. Ha caído. Con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ah, dale, ¿qué te cuesta? Pero, ¿por qué lo empinas? O sea, estás cantando bien bonito y empiezas... ¿Para qué? No lo necesita la canción. Ella sí. Te estoy ayudando, puñetas. No me... Le digas puñetas a la niña chingada. Pues es que esta niña... Estas niñas hay que hablarles así. No te creas, no te creas, no te creas. Déjala, déjala. Es un nuevo deseo. Parece que estás puñetas, pero no lo eres. La gente puede pensar que eres una niña puñetas, pero no lo eres. Tú no te dejes que la gente te diga cosas. Te puedes decir, pinche niña puñetas cagapalos. No les creas. No eres así. No lo voy a hacer. No, porque tengo un gran talento. Sí, no, y aparte la autoestima elevadísima. Claro, a mí me la pelan. Ahí está. ¿Qué te pelan, Juanita? ¿Mandé? ¿Qué te pelan? La inseguridad. O sea, me la pelan y me la quitan. Es más o menos como la canción de la circuncisión, pero con la inseguridad. Algo así. ¿El maestro se las habla? Sí. Maestro, por favor. Maestro, ¿qué quieres? Ya no le voy a hacer porque el maestro ya está un poco molesto. Sí, el maestro también, pues como es de la bule-bule y popotitos. No, le dolen los dedos. ¿Le dolen los dedos? Le dolen los dedos, sí. Hombre, qué chingos le van a doler los dedos. Este cabrón es un guitarrista chingosísimo.